¡Suscríbete al canal! 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 Son las mismas banderas, pero vamos a ver Inmediatamente como está tratando de buscar Ese lance tremenda Godi que acaba de hacer, espaldas Planas, uno, dos, y la palma De la mano del referee Que casi se la corta a banderas Poniendo con malos gestos y malas caras De que no debe terminar Esta lucha, y Aeroboy Está más cuerdo que nada Retiene esa patada, bloquea patada Tremendas patadas de lances para el mismo Aeroboy Inicia una vez más el conteo rápidamente Uno, dos, pero Aeroboy Acaba de tomar las cuerdas No fue una sable decisión iniciar el conteo Cerca de las cuerdas, Willy Banderas Creo que si, vemos como Willy Banderas Sigue pues tratando de Discutir con el mismo referee Que le sobe la panza Como el mismo Buda, para ver si le cumple El deseo de que Banderas Sea el nuevo Campeón de Black Mass Lucha Libre Pues ahora si que vamos a ver quien será El campeón, quien se va a llevar Este campeonato a casa Aquí es en donde se va a definir todo esto ¿Cuáles son tus predicciones, Jostanes? De lo que has visto ¿Tú qué opinas? ¿Quién se llevaría a ese campeonato? Yo pienso que se la puede llevar El mismo Aeroboy Que lo va a retener Ese campeonato Es el campeón actual Y qué más Estaría súper bien Que lo volviera a retener A Aeroboy Uno, dos Y parece que va a terminar Esto va a terminar Y Banderas Se resiste a la presión Del cuento Nada, nada, nada Jostanes Nos emocionamos por un instante Pero ahora sí que Aeroboy Al parecer está defendiendo Con todo Con uñas Con dientes Este campeonato Sí, está defendiendo muy bien Ese campeonato Que en su momento Lo jugó también con Fenix El ex campeón De lucha libre Triple A El mismo Fenix El mega campeón De triple A Y vemos como El mismo Aeroboy Está tratando De ejecutar un movimiento Tratando Hacer ese moño Ese nudo En las mismas antepiernas Del mismo El mismo Banderas Y parece que el público No le decía Gran cosa Al mismo Aeroboy Y qué más Trata de presionar Está presionando ¡No! Cuidado, cuidado Porque ahora sí como Lo acaba de llevar a cabo Con esa acción Ve como Willy Banderas Acaba de quedar Totalmente lastimado Hoy por hoy El referee le está preguntando Que si se encuentra bien Que si puede continuar Con esta lucha Claro que sí Willy Banderas Él es un hombre Que no se raja Y así Estamos viendo Como al parecer Lo va a llevar Con estilo de campana Al estilo de campana Qué más Un movimiento muy ejecutado Por muchos luchadores En los años 70 Los 80 En el torneo de 4 Camino Y lo vuelve a hacer Aeroboy Lo vuelve a hacer Una vez más Con esta es la segunda Inicia una vez El conteo 1, 2 Y casi Número 3 No sabemos A dónde vaya a parar Esta lucha Entre el mismo Aeroboy Y Willy Banderas Que parece Que trae más energía Que uno Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo lo lleva Con ese bofetón Lo detiene también El mismo Aeroboy Parece que ambos No se dejan Traen la sangre hírvida Entre ambos El estilo híbrido De la lucha libre Estilo Strong Style Que se está viendo Esta misma noche Bien Aeroboy Lo detiene ahora sí Con esta tacleada Hacia el mismo Banderas Cuidado Cuidado Porque ahora sé que Aeroboy está retomando Una vez más Esta lucha Acaba de contraatacar Bastante bien Y al parecer Él una vez más Bastante tranquilo Bastante sereno Se para en medio El cuadrilátero Camina hacia el mismo Willy Banderas Para continuar Con esta lucha Sí Un Aeroboy Que se la trae con todo Trata de raquetear Una vez más Al mismo Banderas Una y otra vez Parece que está buscando Energía Está buscando algo más Lo vienta por abajo De las cuerdas Y qué va a suceder Vamos a ver Qué va a suceder Israel Bala Entre dos hombres Que están voltiéndose a ver Y una niña Que parece que le está discutiendo A Aeroboy Al parecer le discute Pero qué es lo que pasa No le vamos a poner Mucha atención Hoy por hoy Vamos a continuar Con esta lucha Cómo se están llevando Esos Se están conectando Con esos golpes Con esos Codazos Con esos danes Willy Banderas Al parecer que debe subir Pero Aeroboy Lo acaba de interrumpir Rápidamente Permiso por volar Permiso con su dedo Con ese tope Rápidamente Con ese tope Lo acaba de llevar Y así es como Acaba de ser sepultada Entre esas sillas Y huele a peligro Huele a peligro Porque Banderas Se ha chocado En uno de los asientos Parece que No sé Si se acaba de escalabrar O algo Se ha chocado Duramente Con uno de los asientos Vamos a ver Qué va a suceder Entre el mismo Aeroboy Willy Banderas Una lucha muy reñida Entre estos dos luchadores Un Aeroboy Que ha enfrentado Muchos luchadores En el año Alrededor del 2021 Y ahora en el 2022 Y algo está buscando Debajo del guay látero Vamos a ver Qué va a suceder Entre estos dos hombres Banderas de un lado Vemos a Aeroboy También de otro lado Ambos Están tratando De pensar Cómo van a tratar De ejecutar A su oponente Y parece que Lo han pensado Muy bien Y parece que La defensa De esta lucha Contraataca El mismo Aeroboy Con ese tremendo Raquetazo Y también Las exclamaciones Contando Pero Willy Banderas Le dice Vamos a continuar Arriba 1-2-2 Y nada Este brazo Está muy lastimado Y hacia el mismo Y hacia el mismo Un conflicto Ese giro Hacia el mismo Banderas El mismo Willy Banderas Hacia Aeroboy Y esto va a terminar Al parecer Aeroboy Acaba de responder Bastante Bastante bien Si creo que Si ahí lo lleva Con ese lazo Parece que Lo quería dejar Decapitadamente El conteo 3 Parece que Busca la tablita Banderas Parece que Está muy Adrenalina Que estamos viendo La energía De estos luchadores Lo detiene Con esa parte De bloqueo Busca la J-Sleep No puede Tremendo Filomena Que lo acaba De conectar El mismo Aeroboy Hacia el mismo Banderas Creo que si Me van Jostan Y el 6 Como tan solo 1-2-3 Pero nada Casi Casi Se acababa Toda esta lucha Pero No se acabó Tenemos que Continuar con esto Esos luchadores En todo momento Están dando Más del 100% Si creo que si Estamos viendo Como lo lleva Con estilo de bomberos El mismo Banderas El mismo Aeroboy Y ahora si El conteo de 3 Tendremos Nuevo campeón De Black Max Y Aeroboy Se resiste El conteo Vamos a ver Como Aeroboy Este luchador Que hace poco Estuvo en la arena Nucalpa Con el ganador Del trayo de ídolo URG El mismo Asterboy Vamos a ver Como lo lleva Una vez más Lo detiene Con esa pedigree Y lo va a llevar Con ese bombazo A la lona Inicia el conteo 1, 2 Y dice Número 3 Espera, espera Si fue número 3 Si fue número 3 No, tan solo No se acaba Esto Aún no se acaba Y aquí vemos Espera, espera Si Si fue número 3 Yo me confundí Disculpen Estamos viendo Como Aeroboy Acaba de retener Este campeonato Si, claro que si Ese Aeroboy Que parece que ha retenido Este campeonato De Black Max Lucha Libre Acapulco Y que más Esa niña Que se la trae con todo Hacia el mismo Aeroboy Se salió incontenta No muy contenta De la victoria Que le ha dado El mismo banderas Al mismo Aeroboy Una noche Increíblemente Que estamos viendo Y que va a suceder Sobre esta lucha Vamos a escuchar Vamos a escuchar Algunos comentarios Ahí le está La comisión De box y lucha Que le está dando Ese campeonato A Aeroboy El campeón Crucero De Black Max Parece que La falta de respeto De banderas Hacia el mismo Aeroboy Y ahí vemos Como tiene el campeonato El campeón Lo sigue reteniendo Y así No se cumplió El año Para el mismo Banderas Y vamos a ver A donde va a llevar A donde vamos a parar Con esta lucha Del mismo Banderas Y el mismo Aeroboy Ahí estamos viendo Mi buen José Daniels Que acaba de Pues ahora sí que De defender Ese campeonato Ahí estamos viendo El actual Campeón Y obviamente Pues nada A Willy Banderas Al parecer Está bastante disgusto Y vamos a escuchar Es por eso Es por eso Que voy a reconocer La lucha de hoy Voy a reconocer Ganaste bien Ganaste la buena Te lo conozco Pero yo No me quedo conforme Necesito Ganarte Sea Como sea Y esta vez Te solicito Ya no estoy en plan De exigir Te solicito Una revancha En hardcore Una revancha En lucha Extrema Necesito Una revancha Hardcore Extrema La necesito Necesito ganarte Demostrar Por qué Soy mejor De Guadalajara Willy 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 Gente De Guadalajara Me da gusto Que esta noche Hayan Apoyado A Willy Porque siempre Que vengo Parece Que el local Soy yo Gracias 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 Por recordarme A mi madre Hace mucho tiempo No me la recordaban Pero Willy 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 Yo sé Que en Guadalajara La comisión No deja ser Lucha extrema No permite Espérate Cabrón Espérate Espérate Tranquilo ¿Qué te parece A la gente A veces le prometen Una lucha Hardcore Extrema Y solo salen Con dos sillitas Hay un Alambre de púas Todo oxidado Desde hace 10 años Y los que quedamos mal Somos nosotros ¿Qué te parece Una lucha De 10 mil Tachuelas Aquí en el ring No hay un pretexto De que Willy y el aero Se vinieron a hacer Güeyes Prometieron lucha Extrema Hicieron lucha Exótica Y no sé Qué más 10 mil Tachuelas Pero no lo quiero Que en el transcurso De la lucha Saquemos las Tachuelitas No Quiero Que desde el inicio Estén Las 10 mil Tachuelas En el ring Tiradas Desde el inicio De la lucha Así es que Si la gente Quiere El promotor Quiere Yo Estoy dispuesto A venir Y hacerlo Venga Solo Es tema A mi encantado Darnos la madre Contigo Y más que Un placer Es un reto Personal Quitarte ese champion O Ganarte Güeyes Es como sea Lucha extrema Lucha clásica Lucha aérea Pero que te voy a ganar Güey Te voy a ganar Mira Esto Es una señal De caballeros De hombres Choca mi puño Y esto es una promesa Aquí nos vamos a ver Venga Nos voy Venga Nos voy Estamos viendo Como al mismo Aeroboy Banderas Siguen discutiendo Por ese campeonato Le está diciendo Banderas Que no le ganó Bien Oye Y la niña Que está pasando Realbala La verdad No entiendo Pero le está dando Mucha importancia Le dice Este es mi campeonato Yo me lo gané Justamente Y solamente Así es como tan solo Aeroboy Se está retirando De esta arena Y creo que sí Que más Vamos inmediatamente A la lucha Recuerdo Esta lucha Se vio en el 2017 El mismo sobredosis Cuando tenía pelo Para enfrentar Al mismo Willy Banderas Que en ese entonces Era el campeón Master Champion Una super lucha Recuerdo Joss Daniels Ahí estamos también Viendo a Willy Banderas Al parecer Willy Banderas No le pasan los años Por encima Yo lo veo Totalmente igualito Como hoy Y creo que sí Este hombre Que parece que Nunca se ha congelado Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo busca Inmediatamente Entre las cuerdas Parece que ahí Lo busca Después de los planos Sobredosis Lleva muy bien La ventaja Poniendo la ventaja Hacia el mismo Willy Banderas Pero Sobredosis Busca la patada blanca Ahora sí Está buscando La mejor fotografía Inmediatamente Lo saca Fuera El cuadrilátero Entre la tercera cuerda Lo retiene Con esa tremenda J-Streme en la cabeza El mismo Sobredosis Vamos a ver Cómo Sobredosis Está buscando algo Y está buscando algo Enormemente Con ese Tremendas tijeras Con ese Tijeras Hacia afuera El cuadrilátero Ahí estamos viendo Cómo tan solo Continúan las acciones El mismo Demencia Rápidamente Así es como tan solo Willy Banderas Lo acaba de interrumpir Y Pues El mismo Sobredosis No se deja En ningún momento Rápidamente Así es como que Tan solo continúa Con ese juego Cuerdas Y lo sorprende Con esas tijeras Y creo que sí Vamos a ver Este joven talento Que en su momento Sobredosis Un luchador De muy poca Años de edad En ese tiempo Se enfrentaba A Willy Banderas Vamos a ver Cómo se achica El mismo Sobredosis Hacia el mismo Banderas Un hombre de máxima experiencia Willy Banderas Lo lleva con tremenda Tacleada Busca Banderas Una vez más Viene Lo detiene también Sobredosis Acaba de hacer lo mismo Está haciendo una copia Está haciendo la misma Sombra de Banderas Ve nomás Tan solo lo acaba De conectar Muy bien Daniels Ahí estamos viendo Sobredosis Que acaba de chocar Al mismo tiempo Patada tras patada Acaban de caer Al mismo tiempo Qué impresionante Willy Banderas Lo sorprende con ese Levantándolo Con ese estilo de bomberos Rápidamente Lo acaba de sacar Con ese estilo de bandera Y Sobredosis Ingresa una vez más Al cuadrilátero Para sorprenderlo Lo acaba de sorprender Con ese giro TNT Y ahora sí Espaldas planas Vamos a ver El petardo Demasiadamente joven Vea ese petardo Tan joven Vamos a ver Cómo lo trata de golpear Con tremendo derechazo Una vez más Lo lleva ahora sí Lo detiene Con tremenda chilena Le sacó El mismo gargajo Del mismo sobredosis Así es como Tan solo inicia El control Una vez más Uno Dos Y casi Casi Número tres Rápidamente Con ese desliz Deslizando Saliendo Como mantequilla Lo acaba de sorprender Con esas patadas Continúa la lucha Abajo del cuadrilátero Y ven Solo sale con ese vuelo Ese sobredosis Que se ha convertido En luchador suicida Vamos a ver Cómo se está requeteando Toma y daca Toma y daca El hombre más fuerte Va a quedarse de pie Vamos a ver Cómo sobredosis Lo golpea ahí En el cuello Lo vuelve a golpear Duramente Se han cansado Busca tremendo Torniquete Busca esa patada De bloqueo Tremendo de cabrito Vamos a ver Cómo lo lleva Busca el sentonazo Banderas Eso le beneficia Para su carrera Y para esta lucha Inicia el conteo José Daniels Uno, dos Y casi Número tres Casi se acababa Todo esto Vemos cómo Tan solo Willy Banderas Acaba de ser Sorprendido El mismo sobredosis Inicia el conteo Uno, dos Pero nada Willy Banderas Se acaba de defender Sí, creo que sí Ahí estaban En el filo Del cuadrilátero Estos hombres En este resumen De esta lucha En el propio filo Del admimo Rin de la arena Roberto Paz Están enfrentando A ambos hombres Lo acaba de golpear Una vez más El mismo bandera Lo lleva a llevar Ahí en el filo Lo está buscando Pero se resiste Ambos hombres Están conscientes De lo sucedido Bandera Es el que toca El filo Del cuadrilátero Acaba de tocarlo Pero tan solo Sobredosis Pensaba utilizar Lizar las cuerdas No funcionó Así es como tan solo Sube Willy Banderas Y sale con este topo Contra la segunda Y tercera Que acaba de ser Banderas Que agilidad Y habilidad Del hombre Que se acaba De estrellar Con el mismo Suelo del ring El mismo Sobredosis Parece que Se ha buscado El conté 3-3-3 Sobre esa lucha Y Banderas Ganó Acaba de ganar Ahí estamos viendo Esta lucha Recuerdo Mi buen Host Daniels Como tan solo Willy Banderas En su momento Llegó a ganar Al mismo Sobredosis Sobredosis Un sobredosis Es bastante joven Recordando Que este muchacho Tomaría el camino De la zona 23 Y pues ahora si Que no lo veríamos Con tanto pelo Verdad Creo que si Un Banderas Que en su momento Así demostraba La capacidad Aquí en Guajara Para el mismo luchador De la ciudad de México Y así es Como dio la mano Al mismo Sobredosis Y parece Que Sobredosis Se ha achicado A la lucha Que acaba de dar El mismo Banderas Ahí se dan Un poco De respeto Hacia esta lucha Dos hombres Que así Se debe de dar Y Banderas Así Le está dando la mano El mismo Sobredosis Le está dando Pues nada más Vamos a escuchar Palabras de Sobredosis ¡Gracias! 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 Palabras de Sobredosis ¡Gracias! 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 Y así es Y así es como continuamos Esta lucha Ya tenemos Al mismo Cañonero Y al mismo Sobredosis En contra Al mismo Dark Pain Que ahora se presenta sin máscara Y el mismo Demencia que están contraatacando Al mismo cañonero Nos acompaña nuestro compañero Alberto Enrique ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? En esta lucha super estelar que tendremos de revancha ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya Pues muy bien, ¿no? Aquí con esta lucha Como dices, ya lucha en revancha Un sobredosis, un cañonero En contra de estos muchachos, ¿no? Este muchacho que viene de De perder su máscara, este Dark Pain Viene el sentimiento, viene el coraje Y esa ira, ¿no? De desquitarse Pero aquí vemos las acciones Como estos del Estado de México, el cañonero Viene a ver si que con todo Acabar con los de Jalisco Ah, no te creas Vamos inmediatamente Como Demencia sigue contraatacando Al mismo cañonero Ahí lo tiene con esa estrangulación En el mismo pie Y una vez también el mismo Dark Pain Está haciendo lo mismo en esta lucha ¿Y qué más? Vamos a ver qué va a suceder en esta lucha de revancha Parece que aquí está el orgullo Entre ambos luchadores Entre Dark Pain y el mismo cañonero Muchos aficionados comentaban a Alberto Enrique Que el mismo cañonero había hecho trampa Junto con sobredosis Fauleando al mismo Dark Pain Y llevándose la máscara a la Ciudad de México Con un besito aquí en la de Roberto Paz Así es, pero creo que en esa ocasión La gente no se dio cuenta Rafa no se dio cuenta No sé qué es lo que pasó Pero aquí vemos en esas acciones Cómo están desquitando Sabemos cómo intentan abrirle el rostro Intentan abrirle la frente Ahora sí que es eso dolorosísimo Que le están provocando Que le están haciendo Ahora sí que se le da el líquido vital Que es la sangre Sí, ese líquido rojizo Que ahora está desparrabando El mismo cañonero Pero vamos a ver la continuación De esta lucha Donde el mismo Dark Pain Y el mismo Demencia Parece que se están poniendo Muy en de acuerdo Para enfrentar al mismo cañonero Y parece que ahora están Más buzos que nada Después de lo sucedido De hace tiempo atrás Hace dos semanas En la lucha de máscara Contra Cabellera Y vamos a ver Qué va a suceder Cuando le estrelle Ese sillazo duramente En la cabeza Ese al mismo cañonero Una vez más Lo lleva Y parece que lo vuelve A llevar a la celulona Es así Directo en el rostro No, ahora sí que Estos hermanos Maldad Como le hacen llamar Aquí siguen castigando el cañonero Parece que es su prioridad Lastimarlo Dismarlo Irlo cansando Hasta acabar con ello No, ahora sí que Quieren desquistar su coraje Ahí vemos como A preguntarle Si está bien Sí, sí Vemos la estrangulación De esta lucha Como Dark Pain Y el mismo Demencia Siguen estrangulando Al mismo cañonero Y hay que recordar Que se viene una lucha En la arena Roberto Paz Entre el mismo Demencia El mismo El mismo Dark Power Neptuno Extreme Fly Delirio Uno de los luchadores Va a tener que perder La máscara Esperemos que Demencia No pierda la máscara En esa lucha De arena Roberto Paz Próximamente Así que lo mencionas También Un Olimpo Que también va a estar ahí En esa Ahora sí que Esa ruleta de la muerte Cinco máscara Como ya lo mencionas Olimpo Este Demencia Los Este Los Strong Bros Delirio Este Un Fly Ahora sí que Esa lucha va a estar Muy buena Pero aquí vemos las acciones Como lo lleva Entre la misma afición Entre las mismas butacas Entre las mismas gradas Lo siguen castigando Este muchacho Ahora sí que viene Ahora sí que con todo Viene con todo Le acaba de extraer Esa silla Le vuelve a extraer Una vez más La silla Y parece que han encontrado Los palillos chinos Esos palillos chinos Que le van a tratar De abrir la frente Al mismo cañonero Ya lo traían De momentos anteriores Le están tratando De presionar Hacia la misma frente Y ahora sí Lo han dejado Como Una Un monumento azteca O una olmeca Al mismo cañonero Con todos los palillos Encajados En la misma frente Ahora sí que un cañonero Que no ha reaccionado A la vez pasada ¿No? Y aquí vemos como Ahora sí Vienen con este Con este muchacho Que lo mencionamos En la lucha anterior Muy diferente A hace unos años Sí A unos años Donde vemos Lo busca una vez más Con ese lazo Ese sobredosis Que ha cambiado Su cualidad Su forma de De vestir Hasta el mismo vestimenta Ha cambiado totalmente El mismo sobredosis Pero parece que El mismo demencia Está buscando algo más Está buscando El dolor Para el mismo demencia Lo va a llevar Entre las mismas cuerdas Al mismo sobredosis Y ahora sí Los hermanos Maldalo Ya con ese lazo Lo acaban de arribar Al mismo sobredosis Y vamos a ver Que va a suceder Lo vuelve a buscar Una vez más Entre las mismas cuerdas Tremenda Filomena Que lo acaba de conectar Lo lleva hacia ahí Hacia afuera El coelátero Y ahora sí Parece que están buscando Al mismo cañonero En esta lucha Que parece Que se ha descontrolado Para no intentar escapar Quiere respirar un poco Pero pues no No lo dejan No lo dejan No lo dejan totalmente No dejan respirar Parece que estamos El dolor totalmente Para el mismo cañonero Parece que Han enloquecido Tremenda Lo que sí Estamos viendo Cómo se le lanza A dar pena Al mismo sobredosis Lo acaba de llevar Ahí hacia los mismos Públicos Al mismos aficionados Se van entre los raquetazos Toma y Daka Lo va a llevar Lo está llevando Al mismo cañonero Cañonero Parece que se ha topado Ahora sí Con el mismo demencia Parece que estos hombres Están tomando la ventaja Estudiaron bien A sus oponentes De la zona 23 Y el mismo sobredosis Está recibiendo Una paliza De los hermanos maldad Así que los arrojan Hasta la misma puerta De los de N de O Ahí vemos cómo Lo siguen castigando Lo sigue diezmando Lastimándolo Duramente a este sobredosis Que no haya No haya Para dónde correr Sí, claro que sí No tiene para dónde correr Vemos cómo El mismo dar pena Una vez más Sigue castigando Duramente a sobredosis Y vemos cómo Está jalando La cadena Está jalando Duramente la cadena Ahora sí No sé si del baño Vamos a ver El mismo dar pena Cómo le está jalando La cadena Al mismo sobredosis Así como la jala No, pues parece que Parece que ya los tienen A los dos Alba lo coloca Quiere responder Este cañonero Pero vamos a ver Porque ahí se van A mano a mano Raquetazo Este raquetazo Que esto que ya No sé hasta dónde Vaya a llegar Esa rivalidad Porque ya le contesta Este demencia Y vamos a ver si También lo va por su máscara Sí, una rivalidad Que puede llegar Pues nada más y menos Máscaras contra cabelleras La única máscara que queda Es la de demencia Y vamos a ver Cómo sigue estrangulando Al mismo cañonero El mismo demencia Este hombre Demencia Que ha buscado la oportunidad Tanta Tan rápido En la lucha libre Creo que el El que Hace sacrificio En la lucha libre Lo consigue Vamos a ver Cómo esquiva el golpe Demencia Es chocado con Dark Pain Inmediatamente El mismo sobredosis Escaladita al cielo Lo busca Tremenda decodificadora Lo acaba de hacer Con desnucadora Sobredosis Lo lleva una vez más Tremenda filomena Para el mismo Dark Pain Están consiguiendo Una vez más Buscar una vez más La salida De esta lucha Así que Hay respuesta Del cañonero Sobredosis Sobre demencia Sobre un Dark Pain Que ya lo están correteando Así que por Los alrededores Del río Y ya Ya hay una silla Sobre estos muchachos Y ya hay una silla Sobre estos muchachos La persecución En la misma arena Vemos cómo El mismo cañonero Sigue estrangulando Al mismo demencia Vamos a ver Qué va a suceder Parece que nuestro camarógrafo Casi lo golpean No No le hace Lo pagamos No pasa nada Al nuestro mismo camarógrafo No pasa nada Nosotros lo pagamos Con 10 pesitos O con 5 O de un pesito Tiene su seguro Tiene su seguro Seguro el golpe Más bien Que le van a dar El mismo cañonero Y demencia Así es Aquí vemos cómo Ahora sí ya Se les voltea la tortilla Aquí vemos cómo Les están regresando Una sopa De su propio chocolate A este demencia Este Dark Pain Un cañonero Que ya está reaccionando Estas sobredosis Que ya traen A Dark Pain Sobre la misma puerta De MDO Y se los quiero aventar Y recuerda Que el que se quita ¿Qué le pasa? Es Sin decir majaderías Y creo que Estamos viendo que Hay un referee Entre los mismos Aficionados Parece que Es parte de MDO El mismo referee Que De los aficionados Que han se vestido Referee Vemos cómo La está picoteando La misma frente El mismo sobredosis El mismo demencia Y el mismo cañonero También le está lloviendo Tremendos Siquiasos Al mismo Dark Pain Y estamos viendo Tremendo caos En esta arena Roberto Paz Una trifulca Que estamos viendo Querido público Que nos acompaña Ayúdanos a comentar Desde dónde Nos está viendo Ayúdanos a comentar Desde qué lugar De la colonia Y desde qué lugar De la República Mexicana Así que comentele Qué está pasando De la lucha Si le está gustando A quién le va A los de México A los de Jalisco Así que Comparta esta página Y vela por YouTube Y claro que sí Vamos a ver Cómo sigue estrangulando El mismo cañonero Querido Alberto Enrique Es ansiucional Lo que estamos viendo El enorme Lucha Ha creado Tremendo caos Los aficionados Parece que Se han emocionado Tanto de la lucha Que estamos viendo Y el mismo cañonero Está presionando En la pierna Del mismo Darpe Y le estrella Ese sillazo Los hermanos maldad Están pagando Los platos rotos Y lo vuelven a golpear Una vez más Y vamos a ver Qué va a suceder Porque el mío Sobredosis No tiene piedad Él sigue golpeando La silla Y vemos Cómo los aficionados Siguen cheleando Ahí En esta lucha Así es Ahí siguen Fisteando Siguen cheleando Ahora sí que Los de N de O Así que Ahí están Y vemos cómo Lo llevan Entre la misma afición Ahí se los lleva A los de N de O Y cuidadito que Ahí se los estrella A alguien A su mismo compañero Decide que seguimos Con las acciones Sí parece que Se los acaba de extraer Entre los mismos aficionados Vamos a ver Cómo Demencia Es cargado Lo están llevando Hacia el mismo arriba Parece que Se han doñado De todas las Las gradas Y ahí lo lleva Parece que ha golpeado A uno de los aficionados Sobredosis Al momento de lanzar Al mismo Demencia Hace lo mismo Estamos viendo Ambos cuerpos Aventados En las gradas Vamos a ver Cómo lo están Sepultando Con esas sillas Cuidado con las mochilas Con las mochilas Que ahí quedaron Sepultadas Los acaban De aventar Una vez más Y ahora sí Parece que Están lloviendo Sillas Parece que Estos hombres De los mismos Hermanos Maldad Están lloviendo Muy bien Y creo que Ahora sí Los aficionados Están amenazando Al mismo Sobredosis Y al mismo cañonero Que parece que A los ídolos De la arena Roberto Paz Están haciendo Cribillados Y golpeados Alberto Enrique Oye a ver Si no le mintan ahí Aparte decías Una mochila Que anda por allá A esta Demencia A este Dark Pain La gente se está metiendo A defenderlos Sí se están metiendo A defenderlos Creo que Hay mochilas Hay sillas De todo Y vamos a ver Qué va a suceder Cuando estos luchadores Se traten de terminar Con esa revancha Cuidado nuestro camarógrafo Se acaba de resbalar El mismo Dark Pain Ahí Parece que Hubo refresco tirados Pero se ha quedado Demencia solo En este ring Y le van a golpear Duramente Con esa cadena Duramente En la espalda Del mismo Demencia Que ha quedado Totalmente Adolorido De los golpes Del mismo Sobredosis Que ahí le están tratando De jalar Está presionando Duramente Y parece que Estamos viendo Una tremenda trifulca Hacia el mismo Referee El mismo Árabe Parece que No respetan Así es Parece que Ya están Muy enojados Estos muchachos Ya están muy enojados Este que es El cañonero No sé Qué es lo que Qué es lo que traigan Sí, sí Parece que Están llevando La lucha A otro lugar Y qué más Vamos a ver Inmediatamente Cómo lo están Acribillando Qué más Llevando Pues el lloveo De esas sillas Parece que Van a tener que Ordenar muy bien Pues esta arena Roberto Paz Este cañonero Que a donde llega Hace su caos Si no en la arena A tonaltecas Si no en la arena Roberto Paz Un Dark Pain Que parece que Está muy lastimado Y cansado Sobre esta lucha Sigue golpeando Duramente El mismo Sobredosis En otro lado Estamos viendo De la cámara También cañonero Hacia el mismo Dark Pain Y parece que Sobredosis Le está diciendo Súbeme al mismo Dark Pain Y lo están llevando Parece que El mismo Sobredosis Está buscando Alguien Y no lo encuentra No lo encuentra No lo encuentra Y no lo haya Como ya lo mencionas Aquí ya viene Este que es cañonero Ingresando Al cuadrilátero Y ya Se van a ir Levantando las manos En son de victoria Señores Se están declarando La victoria Sobre esta lucha Sin levantarle la mano El mismo Réfere Creo que le han puesto Una paliza A los hermanos Maldad El mismo Sobredosis Y el mismo cañonero Los Killer Bro Hoy en día Así se hacen llamar Estos hombres Y vamos a ver Como Demencia Se está tratando De incorporar La incorporación De este Demencia Hacia enfrentar Hacia el mismo Sobredosis Vamos a ver Que va a suceder Demencia El mismo cañonero Hacia el mismo Demencia Y parece que Los aficionados Están gritando Más Demencia Oye pero parece que Ya están muy cansados Muy lastimados Apenas Apenas pueden andar Están mermados Como ya lo mencionas Y la afición Está con los hermanos Maldad Si 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 Como tu lo estás comentando Están con los hermanos Maldad Parece que han quedado Con la intriga Vamos inmediatamente Como lo lleva Con esa patada De bloqueo Lo vuelve a detener Tremenda zancadilla Viene el Món Demencia Ahora si Lo busca con ese lazo Vamos a ver inmediatamente Las espaldas planas Cuidado con el cañonero Ahí lo viene Con esa patadita Lo vi desde antes Busca tremendo Torniquete Busca las espaldas planas Ahora si El mismo árabe Y viene Dark Pain Lo retiene Con esa patada Lo retiene Lo retiene Y no lo deja Ni que cuente Así que rompe Ese castigo Y ahora Viene sobre él Espera que Se distraiga un poco Lo trompica Lo lleva al esquiner Y que es lo que va a hacer Ahí Rodillas clavadas En el mismo rostro En el mismo rostro Vamos a ver Que va a suceder El mismo Dark Pain Busca ese tijerazo Pero Sobredosis Lo acaba de llevar Con ese bombazo Se la lona Y ahora si El mismo Sobredosis Inmediatamente Busca la patada Como que se hubiera un balón Y hasta acá Se escuchó bofo Vamos a ver como Demencia esquiva Con esa tremenda filomena Lo conecta El mismo Sobredosis Demencia Parece que está Poniendo bien Claro las cosas Sobredosis Lo ejecuta también Con una J-Slee Y le quitó la máscara Leito que le quita la máscara La garante Esta máscara Va a ser mía Y esto es descalificación Señores Es descalificación Claramente Como tú lo comentas Y un foul Para el mismo cañonero El mismo árabe No lo vio Y el contrario Es 3-3-3 No llegó Sobredosis Y parece que La moneda Se cambió A Águilas Y estamos viendo Como se le volteó La moneda Al mismo cañonero En esta misma noche En esta misma tarde De la arena Roberto Paz No fue sello Fue Águilas Y le ganaron Al cañonero Sobre lo que estamos viendo En esta lucha De la arena Roberto Paz Parece que le pagan Con un fablo A este cañonero No lo fablean Y se lo llevan En contra de 3 En referencia A los 3 latidos Y declaran La victoria Para los hermanos Mandat Darpey Y demencia Si, si, si Como se escuchamos Inmediatamente Como se sigue discutiendo El mismo sobredosis Parece que Los hombres De los Killer Raw Hoy Estamos viendo Como están No muy En claro Lo sucedido Parece que No se si le dieron Un billete Al mismo árabe Pero que mas Parece que hay conversación Palabras del mismo cañonero Vamos inmediatamente A escuchar palabras Del mismo cañonero Aquí En el audífono Del micrófono No se ven al esperar Ganando a la mala Pero mira Delancia Ese campeonato Que tienes Es familia Tú y yo Perro Tú y yo Tú y yo Tú y yo Primero que nada Proje Si saquen A esa pinche vieja loca En segunda No nos ganaron bien Aquí Ahora No saben ganar bien Solamente con FAO Pero está bien Está bien Demencia ¿Y el otro Cómo se llama? Ah No importa Nos vemos Próximamente A ver si ahora sí Corren con suerte Pinches culeros Profe Le cedo el micrófono No No está hecho para ese campeonato No pierden lo que se ocupa Si no quiere, haga puntos en la arena, cabrón. Porque es muy grande usted. Es este. ¡No como yo, cabrón! ¡Se chinga! A mi carnaval le quitaron la máscara. Pero conmigo... ¡Bien, cabrón! A mi carnaval le quitaron la máscara. Y cuando haga puntos, porque hay muchos cabrones adelante de usted. Y ya le dije, con mi carnaval le ganó igual, con Faun. Le di lo mismo. Pero ya le dije, conmigo se la peló, cabrón. A mi carnaval le quitaron la máscara. a mi hermano, a mi no me la vas a quitar, le acabo de decir claramente al mismo cañonero y al mismo sobredosis y que más, gracias por acompañarnos en este evento de la arena Roberto Paz y que más, acompáñanos próximamente evento de la arena Tonaltecas que sería el día de mañana y también evento de la arena Guadalajara muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima